Ahí te va un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Los llevaremos al Monumento a la Revolución, donde se proyectó la huella del Dr. Ernesto Guevara, de Jorge Denti. Una celebración a la vida del investigador, médico y viajero que rescata al hombre detrás del Che Guerrillero. Tenemos entrevistas con dos de los documentalistas seleccionados para DocsDF. Diana Garay, directora de Mi Amiga Betty. Y Everardo González, con su película Cuates de Australia. Un avance de la escalofriante selección que ofrece Feratum, el Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, que inundará las calles de Tlalpujagua. Y el estreno de Después de Lucía, de Michelle Franco, recientemente premiada en el Festival de Canes. Este jueves 18 de octubre por Canal 22, a las 9.30 de la noche. O en su repetición, los viernes a las 2.30 de la madrugada.